Así que como les dijimos, para el especial de un año vamos a tener un invitado Maestro, y nos dejamos solo 5 minutos y ya hizo desastre ya Y quizás es algo Y quizás es algo, ¿no? Buenos días amigos de Buen Pique ¿Qué vamos a hacer en este video? En este video vamos a hacer una hermosa pesca en el río Utis, Paso de Óscares Ahí en la casa y el campo de nuestros amigos César Viva y Pancho Así que ya vamos para allá y ahora los dejo con un minutito de música, folclore y viaje Amigos como siempre les digo, pueden suscribirse, dejar su like, compartir con sus amigos Y comentar acá abajo que les parece el video Y nos apoyan muchísimo con eso, a seguir creciendo y seguir dedicándonos a lo que nos gusta Que es la pesca Y bueno amigos, los dejo con el viaje y espero que les guste Me voy camino del río para sentarme en la arena Y gozar de la frescura de la mañana serena Quiero ver a los pescados brillando el sol mañanero Palpitante las agallas y oler el viento chayuero Los dorados relucientes son los rastros de la aurora En la arena de la playa su corazón apesona Sangre y espuma en la arena, corazón del mismo río Esclamas de plata y oro, la zona es el amor mío Así que como les dijimos, para el especial de un año vamos a tener un invitado Y bueno, acá estamos Acá estamos, vamos a ver que pasa Con Chef Sale Así que ya saben, su canalcito lo voy a estar dejando acá Para que vayan a verlo, un genio Bueno amigos, a full, ojalá se nos dé algo lindo hoy Ojalá que sí, vamos a buscar las cañas Vamos a buscar todo Así que bueno amigos, ahora partimos Yo voy a tirar con una boya y un ceñuelo Y ahí Chef, está también, una boya y un ceñuelo Vimos que están saltando muchos pescados ahí en la curva Así que bueno, vamos a ver si sale alguna tararira Y con la boya le vamos a estar tirando el dorado Así que ahí les mostramos que pasa Gente, los dejo ahí Yo voy a estar tirando ahí en esa puntita, el ceñuelo Les muestro acá Este ceñuelo es un tucán Ya saben, aquí hay ceñuelito que quieren comprar y conseguir En Nato Udor Así que bueno amigos Ahora vamos con los ceñuelos No vamos a hacer mucho ruido porque en esta costa que es agua quieta Están todas las taruchas Bueno, yo ahora vamos a ir caminando un poquito Ahí pueden ver la boya Así que ahora vamos a ir caminando y vamos a ir siguiéndola A ver si pasa algo Es que es la señal del río Tirazo Ahí está Pancho Ya agarró la caña Pancho Ya es pescador loco Pancho Le encanta la pesca Paso por acá Pancho Que la nube ha quedado el otro lado Ujú Vamos más arriba Maestro Y Lo dejamos solo Cinco minutos y ya hizo desastre Y el que sabe sabe El que sabe sabe Vamos Pancho Trae a los Pancho ahí Vamos a ver qué Bien Pancho ¿Qué salió chef? Acá estamos con la captura de Pancho Le vamos a pegar el anzuelo Linda palometa Qué bicho Mira Granduita Parece un pacú Se va al agua chef Lo que no se come se devuelve o no No vale Mira Un lenguado ese Ahí se encalló Mira Lindo bicho Bueno Campesales ahí A pulgo los animales Por los montes de Santiago Corre una cinta plateada Y esos campos que atraviesan Parece que se adornarán Con su aroma Con su sol Y acá estamos No sé El primer pescado del río dulce El primer pescado del río dulce Con una postita de tararira Que me cortó acá Mira con la postita de tararira Vamos El primero Se va a la parrilla De dónde viene esa agüita Que pareces tan cansada De ayucito desde lejos Desde la escombre nevada Chacarera ribereña Chacarera del río dulce Que no falte una guitarra Y un buen croyo que te pulse Dejame Ahí ingeniamos con los chicos Miren la cantidad de mojarras que sacamos Para el cielo ni idea Miren Chino esta de mojarras Miren como salen por todos lados Vamos El baquianito juntando mojarras Chacarera del río dulce Se trabó en el palo Uy mirá Uy mirá Uy mirá Uy cuántas Hay varias Dositas Cuatro No no mirá Cuatro Miren Juan Cinco Miren Juan Cinco Miren Dame los cinco Pancho Acá está bien A full Miren ese Miren ese postal ahí Y Chef sale con un pescadito Una bohita ese Un bagrecito Magrecito Uh Lindo bagre Chiquito Pero bueno Lindo Damos no 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 Ahí está ¿Un tonadito? Sí Un tonadito Bueno Bueno Casi Lo viste amarillo Y te emocionaste Bueno miren Ahí se está metiendo El saborcito Y vamos a hacer Un clavado de Pancho Vamos Pancho Que nivel A full Miren que lindo Es ese atardecer Uy Hermoso Ahora le vamos a mostrar Ahí con el Chef Vamos a estar sacando Muy lindos bagres Ahora Así que recién Nos metimos ahí Al agua un rato Miren estamos todos mojados Estamos fresquitos ya Estamos nuevos Ahí está Pancho De 10 Y bueno gente Ahora se mete el sol Y empiezan los bagres Así que quédense A seguir viendo el video Que esta pesca va a estar muy buena Bueno Juan Contanos que tenés ¿Encarnaste con bicho? Sí Con bichito Y bueno Como siempre Con el bicho Acá Varellito parece Hasta que salga Un bagre Se le violen los bigotes Sí Ahí lo levantamos Oh que hermoso Juan Con el atardecer de atrás Sí Ahí lo mostramos Mirá Bueno Ahí está El barecito Ahí con el sol de fondo Generalmente a esta hora Para que sepan Salen de ahí del pozo Hay un frente del hondo Así que salen de ahí del pozo Y bueno Los estamos esperando con bicho Así que Vamos allá Oh lindo Juan Sí Mira Vamos Juan Lindo Hermoso Ahí lo levantamos Buena Juan Mira acá en el fondo Mira Ahí lo mostramos Mira Hermoso Ahora ¿Cuánto vamos sacando ya Juan? ¿Cinco? ¿Cinco ya? Sí En un ratito Y todavía no caldo la noche Así que Vamos a seguir Ahora se viene la pesca de verdad Vamos a seguir Bueno gente Les voy a enseñar ahí un poquito Cuando guardamos los bagres en el agua En la bolsa En estas bolsas Siempre Antes Hay que perforarlas Porque si no Esas bolsas se llenan de barro Y los bagres se terminan muriendo Así que calentamos un fiarrito En el fuego Y la perforamos bien Cosa que el agua corra Por la bolsa Y no se nos mueran los pescados ¿Logrado? Es una carradilla Súper grande Juan Andalo 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 Guarda que puede estar en mi bolsa Guarda que puede estar en mi bolsa Es grande Dejale un poco ahí lo de última Tiene cuidado ¿Qué es? Tranquilo un dorazo Vamos Vamos Venga doradito Venga Venga doradito Venga Súper grande Miró Mira ese bicho Para La hora de la verdad Dorado ¿De quién es la boya? Tuya En la mía La mía se cortó Boludo ¡Eh! ¡Mi dorado! ¡Qué lindo! ¡Eh! ¡Lindo dorado! ¡Esto está en mi boya Pero mi boya se cortó de mi caña Y se enredó en la boya de Juan O sea Nos salvó la boya de Juan No sabemos cuándo se enganchó en la boya de Juan ¿Este quién es? ¿Juan? Terrible dorado Hermoso Bueno gente Lo vamos a devolver Porque así como nos hizo felices a nosotros Puede hacernos felices más adelante O a otra persona Así que Vamos a ir al agua No, mejor rato que se arrime Porque sacamos unos fotitos Así que bueno Ahí Hermoso dorado que sacó Vale Así que Ahora lo devolvemos Como tiene que ser Como tiene que ser Bueno gente Ahora que ya se reanimó Chau Gracias Bueno amigos Sigamos Y bueno Ahora después del dorado Miren lo que empezó a caer Los famosos Grillo topo Especiales para el bagre Vamos chef La pesca va a estar full esta noche Sí Y azul Juan ¿Qué tenemos? Un bagre son ¿Un bagre son? Sí Después de haber sacado el dorado Después de haber sacado el dorado Ahí está Otro bagre Así que bueno Vamos con tres bagres Recién empieza la nocturna Y ya vamos tres bagres A ver que hay un bagre que hay Así que bueno Ahí viene amigo A full la pesca Sacamos un dorado hermoso Y bueno Ahí hay otro bagrecito Uy que lindo Juan Se va llenando la bolsa Sí Para la fritanga Miren Que bien Hermoso A seguir la pesca Vamos Bagrero viejo A ver Vamos Levante Levante Ahí Levante Y muestre Vamos Feli A full la pesca Sí Vamos Ahí viene uno también Es lindo eh Firmá la caña Sí 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 Es lindo eh Es muy lindo Vamos Juan So bueno Parece grande eh Parece Medianito Tampoco de los grandes grandes Pero Lindo tamaño Miren como pegue ahí Ahí lo Acabamos bien Y se lo cuento Y ahí viene Un cholito Es lindo Este es el más lindito Este es el mejor Creo Bueno Ahí está Llevamos la bolsa Ya hay cinco Así que Bueno En cinco En qué Veinte minutos Con bicho Como siempre gente Acá les voy a mostrar Miran Ahí justo hay un grillo topo Ahí caminando Agárralo Mostralo ahí Ese Es el Grillo topo Ahí está otro Ahí está otro Che Eh otro Está acá Está acá Está acá Ahí está Dale Dale Los dos Vamos Doblete Los dos Dale Estoy firmado Dale La camarita De él Aguanta No lo saqué Juan Doblete Doblete Uno atrás De otro Seguidito Me soltó Me soltó No Ahí está Arriba Ahí muestranos Todos los dos Eh Vamos Justo le acababa De tirar Juan A la cañita Los dos Tiritos Ahí De una Vamos El chef Ahí Con una pesca Prestada Acá Por Ahí va Maresito Tamaño Amarillo Un maresito Espero que este sea chiquito Pancho lo usas de uno O no Estamos intentando sacar dorados Lindo Ahí Vale Recién Enganchó Uno muy lindo Que justo Tuvimos suerte Y lo pusimos Lo pudimos agarrar En nuestra boya En mi boya Lindo Lindo Lindo, si Vamos, Pancho Lindo, Monchelito Acá Ahí Qué pescador, Panchito Eh Ahí viene El chef El señor chef Este es lindo Este es más bonito Sí Me parece Ahí viene, mirá Ah, no Pero más lindo Peleador No, más lindo Sí Vamos, chef Bueno Seguimos, seguimos Seguimos full No nos dejan ir a comer No, no nos dejan ir a comer Mario Qué estás haciendo Mirá, acá Para el vago Para el vago Este que tengo aquí Que le gusta Y bueno, para todos Estos vago acá Para el amigo A prueba Primero de que aproba El primero en probado Sí Primero de que aproba No conoce la corzuela Y bueno, miren ahí La milanesita de corzuela Impresionante Bueno, primera vez probando milanesa de corzuela 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 Vamos a ver qué está Uh, qué buena Está buena Está terrible Pero qué tiernita que es La vida, la vida La vida La vida La vida La vida Música Parece muy grande Ahora hay que ver cuando salga, pero... O pelea Mira, 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 mira No, no No, Juan Este es grande No, Juan Este es lindo, eh Mira, tiene un levante acá Uh Uh Patata A ver Gente, tenemos otro bagre A full siempre con pizza acá en Santiago Y bueno, miren Ahí está nuestro amigo Chef, que vinimos Estamos haciendo una hermosa pesca de bagre Así que bueno Moncholito ahí Seguimos full de pesca Amigo, viene otro bagre Que parece también Lindo Si, parece lindo Además estaba enganchado hace rato, así que capaz está cansado Ahí va a asomar la cabeza Pero ven como se enoja Opa 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 Bien Tráemelo si querés Grande Grande ¿Ves? Otro grande Bueno gente Se nos huele la La choza Como volamos Así que Así que bueno Nos vamos a dormir ahora y mañana seguimos ahí Mostrando la pesca full Y bueno gente Hasta acá llegó el video Espero que les haya gustado Y ya saben, si les gustó Pueden dejar su like, suscribirse Y compartir con sus amigos Que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo Pero me quiero olvidar Antes de que termine el video De mandar unos saluditos A la gente que nos comenta en TikTok Y algunas personas que son muy especiales para mi Primero le voy a mandar un saludo a mi novia Que siempre me hace la aguante en todos los videos Y en todas las pescas Así que amor, un enorme saludo para vos Y para toda tu familia Otro enorme abrazo le mandamos a Santino Molina Que comentó ahí en TikTok Y por último Un saludo para Mateo De Subardi Santa Fe Así que le mandamos un enorme abrazo a él también Y ya saben gente Si quieren saludos Los pueden comentar en los videos de YouTube O de TikTok Y nosotros en el próximo video Los vamos a estar saludando Así que amigos Les mando un enorme abrazo Los dejo con las elecciones del próximo video Y nos vemos en otro video De buen pique Los tenemos... Los tenemos... Los lejos de la pantalla Los lejos de una caméra Los elecciones del próximo Sonido deintelligible Gracias por ver el video.